Hola bonitas y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jack y espero que todas se encuentren super bien En esta ocasión quiero compartir con ustedes la serie que estamos haciendo de mi amiga Moru y yo de los favoritos Y en esta vez nos tocó hablar acerca de los primers de ojos y de lo que es el rostro No se olviden pasar por el canal de Moru porque ella va a tener sus favoritos también Así que no se olviden darse una vueltecita por allá Y bueno yo voy a comenzar con los de los ojos Para dar los ojos tengo cuatro El primero que les voy a mostrar es uno viejito pero que me encanta Que cuando no tengo ganas de ponerme otro, ese es el primero que saco, es el primero que me pongo Nunca me ha hecho que mis sombras se metan feo, de color así, un tono así como rosadito, pálido Me encanta, todo el tiempo he utilizado este Antes costaba un dólar, ahora ya le subieron a dos dólares Siento que el tubito está más gordito que antes, no sé, maybe soy yo Pero sí, me encanta de verdad y por lo económico y por la accesibilidad que lo puedes encontrar en todas partes De verdad que es uno que no te debe faltar en tu kit de maquillaje El siguiente que me encanta también es este de Wet n Wild Y este es de la colección de Fergie, si no me equivoco todavía lo pueden encontrar Creo que ya está permanente o si no en Bullington and Rose, en todos esos lugares si viven aquí en Estados Unidos lo pueden encontrar Al principio de verdad que este de Wet n Wild no me gustaba porque tiende a ser bien como pegajoso Cuando te lo pones se siente como pegajosito Pero déjenme decirles que entre más tiempo lo voy utilizando me encanta Porque si ustedes tienen una sombra que sea brillosa con mucho glitter y todo eso Como que este también te ayuda a que te sostenga el glitter La sombra satinada o brillosa Te ayuda, como tiene un acabado así como medio pegajosito Como que eso se hace que se pegue ahí Y de verdad que no se mueve para nada A mí me gusta también, nunca me ha fallado Es otro que es económico y que de verdad se los recomiendo Este que es de Lorac Y este es Behind the Scenes Eye Primer Y este también es en un color así Bastante este... Se parece mucho, mucho diría yo Al de Elf Nada más que este es como un poquito más blanco O sí, más blanco que este que es el de Elf Este me gusta bastante también, bonitas Me ayuda a tener mis sombras intactas De verdad que este botecito es una muestrita Y a mí me ha durado muchísimo Con un poquito tienes en todo tu párpado Este también te ayuda a que tu sombra no se te haga smudge Que no se te riegue, que no se te pegue Que no se te cuartee De verdad que cualquier sombra que he utilizado también Este no me ha fallado Y sí se los recomiendo Si ustedes compran la paletita de Lorac Ahí les viene este Así que si ustedes quieren probarlo Y quieren probar esas paletas de Lorac También pues pueden comprar dos en uno Y el último que les quiero mostrar Es este de Smashbox Que también viene en tamaño chiquito Es una pruebita Y este es el 24 horas 24 hour photo finish Así se llama Y este es otro también bonitas Que me encanta De verdad que es uno que Con un poquito tienes Este Te dura todo el santo día Nunca he tenido un problema con este primer Este también lo tengo desde hace un montón de tiempo Y como dura No se me termina Con un poquito tienes Para aplicarlo en todo tu párpado Y de verdad que si te lo pones Te pones este primer Después una sombra así como Vainilla Que sea totalmente mate De verdad que te da un acabado tan bonito Y a la hora de poner tus sombras De verdad que se siente tan suave Y es una maravilla De verdad que también se los recomiendo Un montón Pasando a lo que son primers para el rostro Les voy a mostrar tres Que me han encantado muchísimo El primero va a ser este de Elf Que este es el Elf Poreless Face Primer Este también me encanta Creo que una vez salió a mis no favoritos O no me recuerdo Pero la verdad es que Al fin no me gustaba el olor El aroma es bastante fuerte Y aún no me gusta Pero definitivamente Cuando te lo pones en tu rostro Ya no se siente Este te cubre todos los poros Te da una base bien lisita De verdad que también se los recomiendo Este cuesta 6 dólares En cualquier lado lo pueden encontrar Y este de verdad que Sinceramente hace el mismo efecto Que este que tengo por acá Que también es mi favorito Y este es The Porefessional Y este es The Benefit De verdad que este también Hace el mismo efecto que este Y a veces digo ¿Por qué me gusta gastar mi dinero En cosas más caras? Si tengo algo tan económico como esto Que me da la misma función De verdad que este también Hace la misma Cuando yo tengo muchos poros Así saltados en esto de acá De verdad que este también Me hace una base tan lisita Tan suave De verdad que no lo puedo cambiar También me encanta muchísimo Y también tengo este otro Bonitas que es de Dr. Brand Este es Pores No More También me gusta mucho Como pueden ver Los primers Que son para tapar los poros Porque yo tengo bastantes poros Bastantes puntitos negros Que me los saco Y pues ahí quedan Y cuesta que se me vayan cerrando Y cuando aplico esto De verdad que me da Una base lisita Y se mira muy bonito Como les digo Este es otro Que también les recomiendo Es un poco caro Pero a mi punto de vista Si vale la pena también Pero si ustedes no tienen La accesibilidad O no lo pueden encontrar Y pueden encontrar Elf Agarren el de Elf Porque el de Elf De verdad que a mi Me tiene muy muy encantada Sé que hay de varios Para los poros Para matificar Y todo eso Nada más he comprado El de Para los poros Pero de verdad que Me encanta Me fascina Y el último que les voy a mostrar Es este de Make Up For Ever Y este es Step One Base matificante Este te hace Tu rostro mate De verdad que te lo hace Completamente mate Sin ningún brillo Me gusta bastante Me gusta aplicarle Lo que es esta zona De acá Cuando mis poros Están cooperando un poquito Me pongo esto Y de verdad que me da Un canvas así Bien bien Lisito Bien matificante La base se siente Muy suave Se siente muy bien Al aplicarlo No se riega O no se barre Con tu base Es otra cosa Que me gusta de este Este es el bote chiquito Pero siento que me duran bastante Porque ustedes saben que Con un poquito Tienes para todo tu rostro Y no es bueno Echarse de más Porque es cuando A veces los productos No te pueden funcionar Pero este es otro Que también se los recomiendo Todos los que les he mostrado Me encantan Me fascinan Y de verdad que Si se me termina Uno lo volvería a comprar Sin ninguna duda Y bueno bonitas Este ha sido el videito De mis favoritos De esta semana Espero que les haya gustado Muchísimo Y no se olviden pasar Por el canal de Flakazine Para que puedan mirar Que ella les va a mostrar Y yo sin más nada que decir Las quiero Muchísimas gracias A todas por su apoyo Besitos con Melita Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau